¡Bienvenido a Pate! ¡Amisionado en el turno! ¡Panel González! ¡Fuerza lateral! ¡Yupio Ortiz! ¡Ayusto Roja! ¡Luzlamos aquí! ¡Buen de tiempo! ¡Panel González! ¡Médico del RIC! ¡Giobar y Torres! ¡Papisón técnica! ¡El caso! ¡Y Guillermo Orpeyo! ¡Amisionado del RIC! ¡El señor! ¡Obajo Ramírez! ¡Adiós! ¡Bien! ¡El tumbate estelar! ¡Brian Mayrena contra Brian Pérez! ¡En esta castellera de Nica Boxing! ¡Esta viernes primero de junio! ¡Aquí en el gimnasio multibusto! ¡El Instituto Nicaragüense de Bocque! ¡Estamos acá! ¡Llevándole esta pelea estelar! ¡Pasteadas 8 a santo! ¡Una tarde! ¡Una tarqueada poxística! ¡Vamos a presentarle la pelea entera para que ustedes la disfruten! ¡A ver cuánto dura! ¡Irris el combate! ¡Vámonos allá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos padre! ¡Vamos padre! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con sabor! ¡De vuelta! ¡Tienes el otro bus! ¡Pilariza en el tribunal sector! ¡Mexo, mamá! ¡Alecos! ¡Vamos la itatuta! ¡Vamos la resistance! ¡ 1984. ¡M Westminster! ¡Muéltalo! 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 ¡King Mehky! ¡Muéltalo! 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 ¡Así terminó irrealmente! ¡Vamos, Marley! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Marley! ¡Vamos, Marley! ¡Vamos, Marley! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ zestos? ¡Finalizad! ¡Quinto round! Quinto round. Quinto round. Quinto round. Quinto round. Quinto round.